Muy buenas, ¿qué tal? Ya estamos en nuestra cita de los números, nuestra cita con el psicoanálisis. Muy bien, muy bien, seguimos leyendo amenaza. Seguimos leyendo Freud y Lacan Hablados 6. Muy bien. Proceso de enfermarse, de enfermarse, empiezo, de acuerdo, espera dos segundos, comparto. Siguiendo a Freud en el curso de introducción al psicoanálisis de 1915-1916, divide a este en tres partes, actos fallidos y sueños. Y al año siguiente, en 1916, la sexualidad en psicoanálisis. Vemos que recién aquí, en la sexualidad en psicoanálisis, él se va a plantear el proceso de enfermarse. Antes de entrar en el punto, lo anticipa con los siguientes temas, psicoanálisis y psiquiatría, el sentido de los síntomas, la fijación al trauma, el inconsciente, resistencia y represión, la vida sexual humana, el desarrollo de la libido, y entonces ahora, proceso de enfermarse. Freud, lo primero que va a mostrar es que la psiquiatría es insuficiente para diagnosticar, comprender y tratar la enfermedad mental. Una vez que demuestra esto, recién va a hablar del sentido de los síntomas, que si recuerdan, ya lo tenía de antes de 1900. En tanto fue en 1900, al escribir la interpretación de los sueños, con la idea de que el sentido de los síntomas era una realización de deseos sexuales infantiles reprimidos. Descubrimiento que lo había llevado a la escritura de este libro, para poder generalizar la tesis descubierta con sus pacientes neuróticos. En introducción al psicoanálisis, el sentido de los síntomas es el mismo sentido que acaba de demostrar en los actos fallidos y los sueños. Nos demuestra también que la disciplina científica acontece en los sueños, y a pesar de haber investigado primero los síntomas neuróticos, en 1915 comienza su introducción al psicoanálisis por la interpretación de los sueños. Una vez fijado el sentido de los síntomas, como una realización de deseos infantiles sexuales reprimidos, entonces va a hablar de la fijación del trauma, teoría que va modificando desde 1893 en adelante. Primero suponía un trauma sexual real, verdaderamente acontecido en el niño, y después va descartando esta posibilidad del trauma real, y habla de fijación traumática, aún con posibilidades de producirse fantasmáticamente. Cuando llega a la conclusión de la fijación del trauma de manera fantástica, no deja de haber situaciones traumáticas en ningún sujeto humano, porque, como tuvimos ocasión de ver en la constitución del Edipo, la complejidad y la posibilidad de que el Edipo se diera de varias maneras, hacía casi imposible que el niño no tuviera, o no fantaseara por lo menos, una situación traumática. Freud, en el siguiente capítulo, antes de llegar al proceso de enfermarse, nos enseña la diferencia entre la práctica técnica y la práctica teórica, y lo utiliza para demostrarnos el concepto de represión. Concepto de represión que él ve, siente, objetiva en la práctica clínica, y concepto de represión que no se ve, que no está en ningún lugar, y que determina que haya resistencia. Eso que evaluamos, eso que palpamos de la resistencia en la práctica técnica, es una resistencia del yo, que después se verifica como una resistencia inconsciente. Explica que ese fenómeno de la resistencia está en relación al concepto de represión, es decir, que esa resistencia a que se junte lo reprimido con el yo, está determinada por el concepto de represión, la instalación de un mecanismo tal que separa definitivamente el yo coherente de lo reprimido. Para adentrarnos en la inteligencia del síntoma neurótico, Freud ahora nos habla de la vida sexual humana, hace un desarrollo de las vicisitudes afectivas sexuales del niño, para terminar en lo que él llama desarrollo de la libido, donde acepta una clasificación de su discípulo Abraham, en el sentido que la libido se va a apoyar en su desarrollo en zonas corporales, las denominadas zonas erógenas, y que si bien es cierto que todo el cuerpo del niño es erógeno, también es cierto que estas etapas, que más que etapas son fases, en tanto que no es que acontecen y después no acontecen nunca más, sino que acontecen y pueden volver a acontecer en cualquier momento del desarrollo del individuo. Entonces Freud dice, junto con Abraham, que la fase oral, es decir, que el desarrollo primitivo de la libido, se hace cabalgando sobre el impulso de la necesidad de la boca, como zona erógena, sobre el impulso de la necesidad de comer, es donde se va a montar la libido del niño recién nacido, y se va a desarrollar desde esa zona erógena. Va a tener dos fases, una antes de los dientes y otra con los dientes. A esta fase oral le continúa la fase anal, donde el desarrollo biológico de los pares sacros, que inervan la zona genital, anal, vesical, vaginal en la niña, adquirirían su completo desarrollo en el cuarto o quinto año de edad, es decir, que es dable suponer que esta fase anal es posterior a la fase oral. El niño se va desarrollando alrededor de las posibilidades orgánicas de sus esfínteres anales, es decir, expulsión o retención, relajación o contracción del esfínter anal, también dos fases de la libido, una fase expulsiva y una fase retentiva. Sigue, Selena. Bueno, más adelante va a haber una fase genital donde la libido se va a organizar, se va a desarrollar, partiendo de los órganos genitales propiamente dichos, el pene en el hombre, la vagina en la mujer. Antes de esta fase genital adulta, hay una etapa teórica, es decir, que estas etapas también son teóricas, pero tienen la gracia de poderse conectar fácilmente con el crecimiento biológico del niño. En tanto, el niño la única parte de su cuerpo que utiliza cuando nace es la boca. Y más allá de nuestros pruritos morales, el ano, cuando adquiere su desarrollo como tal, tiene la misma capacidad que la boca. En tanto, es una parte del aparato digestivo, es decir, así como pueden entrar cosas por la boca, pueden entrar cosas por el ano, y así como pueden salir cosas de la boca, pueden salir cosas por el ano. Además, así como masticando la comida la rompo, la destruyo, así puedo en mi aparato digestivo hacer con mi materia fecal lo que a mí se me ocurra. Una materia fecal grande, una materia fecal en trozos, en trozos grandes, en trozos pequeños, es decir, que en el aparato digestivo se van a dar funciones biológicas sobre las cuales el albido se va a montar para permitirse su desarrollo. La etapa teórica entre la fase anal y la fase genital se llama fase fálica, que es tanto para el niño como para la niña, y que no depende del pene, porque del pene va a depender en el hombre la fase genital adulta, y que no depende de la vagina, porque de la vagina va a depender en la mujer la fase genital adulta. Es una fase teórica, porque parece ser que no se puede asociar con ninguna parte del cuerpo. En este desarrollo del albido es desde donde parten todos los autores para hablar del proceso de enfermarse, de la fase fálica. Los más modernos, los más antiguos, los más inteligentes, los menos inteligentes. Abraham, junto con Freud, van a explicar que si la fijación es en la etapa oral primaria, donde el niño se relaciona con la realidad succionando, la enfermedad posible de desarrollarse en su vida adulta es la esquizofrenia. Si la fijación es en la etapa oral 2, la etapa de los dientes, donde el niño muerde, destruye la materia antes de incorporarla, va a generar como posibilidad el campo de la melancolía. En la etapa anal 1, que es la etapa de expulsión, el niño todavía no controla el finteres, pero ya siente el ano, donde puede llegar a sentir que le regala a la mamá ese poco de él, esa parte de él, esa caca que sale de su cuerpo como un regalo. Y de ahí, la confusión general entre caca y dinero, entre caca y niño, entre niño y dinero, entre dinero y pene. Estas equivalencias simbólicas están dadas todas por lo que el niño siente por esa materia que sale de su cuerpo, que se desprende de su cuerpo, de esa materia que se pierde. El niño se asombra después de haberse comido la pasta, el caramelo o la chocolatina que uno le da. Cuando termina de comer, se asombra de que haya desaparecido. Puede, en caso de este más sensibilidad del niño, llorar después de haberse comido la golosina. Y puede instalarse en él un mecanismo de culpa al comerse despedazando ese caramelo que en realidad representa para él un objeto de amor. En la etapa genital, se supone que no se dan enfermedades. Es la etapa genital adulta, donde ya el sujeto psíquico ha organizado su sexualidad alrededor de la zona genital, dice Freud. De la etapa fálica, los grandes clínicos, desde 1920 a 1940, cuando el psicoanálisis olvidó la teoría e investigó la clínica, decían que la etapa fálica era la etapa más cercana del símbolo. Por lo tanto, las enfermedades que se producían en la etapa fálica, que eran la fobia, la histeria y la neurosis de angustia, eran consideradas enfermedades más leves por estar cerca del proceso simbólico, por estar más cerca de la palabra o directamente por estar más cerca de la constitución de una sexualidad normal. Esto no es así para todos los autores. Fairbain, que es un psicoanalista inglés, que fue psicoanalista de Melanie Klein, dice que la enfermedad básica es la esquizofrenia. Y Melanie Klein dice que la enfermedad básica es la etapa esquizoparanoica. Esto explica la diferencia que hay entre Fairbain y Melanie Klein, donde el concepto de alienación de Fairbain, de enfermedad, es algo que es colocado dentro del sujeto. Es un concepto marxista. En cambio, el concepto de alienación de Melanie Klein es el concepto de alienación hegeliano, donde el espíritu indeterminado se pone fuera de sí para desarrollarse ahora como naturaleza. Y a esto se le llama alienación en Hegel. En Melanie Klein sería que el sujeto separa de sí proyectivamente el instinto de muerte. Y esto, para ella, es la alienación. Por lo tanto, la técnica de Fairbain es diferente a la técnica psicoanalítica de Klein. En tanto, la técnica de Melanie Klein tiene que hacer reintregar al sujeto lo proyectado. En cambio, el concepto de desalienación de Fairbain es volver a poner afuera lo que la alienó metiéndose dentro, es decir, el concepto de alienación masista. Hay alguien en mí, en mi propia sangre, en mi propia carne, en mi propio tiempo de trabajo que trabaja para otro. Fairbain dice, lo único que introyecto son los objetos malos que no puedo soportar en la realidad. Mientras que Melanie Klein dice, lo que proyecto son los objetos malos que no puedo soportar en el interior. Dicen cosas diferentes. Partiendo de estos estudios, se reconoce una esquizofrenia primordial en todo ser humano. Fairbain daba el ejemplo y decía que el establecimiento de una esquizofrenia ocurría cuando el niño iba a la escuela primaria o bien cuando iba al servicio militar o ocurría cuando se casaba y si no se le pasaba le poníamos en un bote en el océano pacífico con olas de 30 metros y el sujeto se ponía esquizofrénico. ¿Por qué? Porque la enfermedad básica del sujeto humano es esta división de la personalidad. Proveniente de sus relaciones sexuales tempranas, cuando él incorporaba en su cuerpo sin tener discriminada la realidad interior de la realidad exterior y la única manera de captar el objeto era tragándoselo. Pichón Rivier un psiquiatra argentino que fue en parte nuestro maestro también hablaba de la enfermedad única así como para Ferben la enfermedad única era la esquizofrenia entonces todas las otras enfermedades eran resistencias eran mecanismos defensivos contra la esquizofrenia para Pichón Rivier partiendo de duele y melancolía la enfermedad básica es la depresión es decir que todas las demás enfermedades aún la disociación esquizofrénica son para no encontrarse con la ambivalencia hacia el objeto de amor que es la que produce la melancolía y que es odiar a la persona amada este odiar a la persona amada y recordando que en la melancolía el yo se identifica con la misma este odio por lo tanto cuando acontece la ambivalencia hacia la persona amada acontece en contra del yo por eso que el melancólico puede llegar al suicidio entonces Pichón Rivier dice para evitar encontrarse con la ambivalencia hacia los objetos amorosos el sujeto disocia maneja de alguna manera sus objetos para producir una fobia una histeria o una paranoia otra teoría de la enfermedad es que se enferma todo aquel que no acepta la diferencia de los sexos es decir que primero no puede aceptar la diferencia entre los sexos del padre y la madre y después que no puede aceptar la diferencia de los sexos entre él y la madre si es un hombre entre ella y el padre si es una mujer a la pregunta de si la sexualidad es la genitalidad tengo que responder que el acto sexual se hace todo el día desde que uno se levanta hasta que uno se acuesta de la misma manera que tiene sexualidad desde que nace hasta que muere no el acto genital sino la sexualidad saludar a la mañana besar al compañero despedirse pagar el billete del autobús saludar al portero encontrarse con la señorita en el ascensor todo es sexualidad pensar que la sexualidad es la genitalidad llevaría a un prejuicio sobre las relaciones genitales en el sentido que las relaciones genitales pueden ser posibles de cualquier manera y en cualquier posición edípica los melancólicos tienen relaciones genitales las histéricas tienen relaciones genitales los obsesivos tienen relaciones genitales es decir que las diferencias son el modo de esas relaciones en la particularidad no es que la histérica no tenga relaciones genitales no tiene orgasmo le duele tiene vaginismo no es que el eyaculador precoz no tenga relaciones genitales las tiene pero no puede concebir el orgasmo de ella antes que él o simultáneamente por ejemplo las culturas orientales que quieren igualar el orgasmo del hombre y de la mujer hablan de una eyaculación en la mujer como en el hombre que es muy interesante que para una persona observadora y probable que en situaciones que el psicoanálisis llama normal acontezca una eyaculación en el hombre y una eyaculación en la mujer eyaculación en la mujer dicen los orientales que se va instalando desde el momento que ella comienza a excitarse con la expulsión de líquidos como en el hombre cuando ella termina con el proceso de su eyaculación lo que pasa es que eso es muy normal yo no lo encuentro en la clínica y pienso que habrá que tener una sexualidad oriental que en los países capitalistas no tenemos además los países capitalistas son locos por ejemplo en Madrid fuman chocolate el 90% de la población el hashish el hashish es una droga muy erótica pero para un erotismo oriental es decir si yo estoy sentado y ella baila durante 3 horas me exito pero si yo estoy sentado y ella está sentada y hablando durante horas no me exito además no tengo 3 horas para estar con ella si tengo 3 horas para estar con ella estoy fuera del sistema de producción y si estoy fuera del sistema de la producción no vivo en esta cultura cuando digo que los occidentales estamos muy locos digo que no concebimos el sistema en el cual vivimos no podemos concebir que el hombre haya llegado a vivir como vive es decir nosotros hombres no podemos concebir no podemos fantasear y representar como es que hemos llegado a vivir está claro que debe ser mejor el hashish que la heroína no me cabe ninguna duda está claro que la amplia difusión de hashish tiene un sentido en la represión sexual en tanto además como característica por lo menos madrileña que es la ciudad que conozco se combina con el alcohol con lo cual todo el desarrollo fantástico que daría el hashish lo quita el embotamiento secundario del alcohol por lo tanto consigue inhibir el efecto en el lugar donde el alcohol libera los centros de excitación esa excitación que produce en la primera copa segunda copa primer trago segundo trago por liberación de los centros de la represión hay una liberación que es inhibida por el hashish y todo el proceso fantástico del hashish es inhibido por el embotamiento secundario del alcohol por lo tanto no es la utilización de una droga para alcanzar estados placenteros sino que es la utilización de una droga para como principio inhibidor contestando a la pregunta de que esa normalidad oriental ya no debe existir ni siquiera en oriente yo pienso que en una posición de conversación con la pareja sexual con el partener sexual se puede alcanzar una dimensión de goce parecido entiendo que en los sistemas actuales e igual estado de sanidad la mujer todavía goza más que el hombre es decir la mujer puede hacer partir de cualquier zona de su cuerpo el estímulo para la excitación y para el orgasmo para el hombre esto resulta bastante difícil la máquina sexual de la mujer por eso se la reprime es una máquina sexual comparada con la del hombre perfecta no perfecta en sí misma comparada con la del hombre perfecta en tanto el hombre por los modelos culturales sexuales está obligado a la erección y no solamente esto sino que desde la mujer la orden que le viene al hombre es que no hay relación sexual verdadera si él no tiene ejaculación por lo tanto el sometimiento del hombre a la reproducción es a veces más grande que el que tiene la propia mujer en tanto a él no se le permite gozar si no tiene erección y una vez que tiene erección si no ejacula no es un acto sexual completo cuando nosotros sabemos que eso es una equivocación es decir un prejuicio el hombre puede también por haber sido niño y por haber estado en los brazos de la madre gozar con cualquier parte de su cuerpo porque normalmente la madre al tener al niño en la función madre al tener al niño entre los brazos va acariciándolo va erotizando todo el cuerpo tanto del niño como de la niña estoy diciendo que así como al chico se lo hacía orinar en el orinal a los dos años al año y medio o a los cinco meses cuando en realidad estaba preparado recién a los cuatro o cinco años es ver cómo un modelo cultural transformaba la biología yo creo que por el mismo mecanismo los modelos culturales son los que van transformando esta sexualidad cuando digo que la mujer puede gozar con todo su cuerpo no estoy hablando de la mujer cotidiana normal esta no goza ni siquiera con sus órganos genitales en tanto el informe 15 dice que el 70% de las mujeres son frígidas hasta el quinto año de matrimonio pensamos que estas mutilaciones estas incapacidades la nerviosidad común la angustia todas las enfermedades del sistema nervioso autónomo el asma la úlcera las enfermedades del colágeno las enfermedades de la piel las enfermedades ginecológicas se pueden explicar dice Freud por la represión inadecuada de la sexualidad quiere decir que una persona a partir de su etapa genital donde tendría que reconocer diferencias sexuales al relacionarse con otra tendría que poder reconocer estar frente a una persona completa para el amor lo que se exigía es que el otro fuera una persona y que el otro estuviera sujeto igual que yo al amor cuando yo amaba lo que le pedía al otro era que se sujetara como yo estoy sujetado amando sin embargo represión inadecuada porque un hombre de 30 años en lugar de encontrarse con una mujer se encuentra con aquel objeto al cual él está fijado en el desarrollo de su libido por ejemplo si estoy fijado en la etapa oral ella puede ser simplemente un bocado de comida de la misma manera que si estoy fijado en la etapa anal él ella o él pueden ser un pedazo de mi materia fecal donde ahora yo con mi intestino domino aquello que no puedo dominar en la realidad es decir hago con él ese trozo de materia fecal que lo representa lo que a mí se me ocurre puedo transformar al otro no sólo en un trozo de persona un ojo un pecho una mirada sino en los objetos que las partes de mi cuerpo manipularon en el instante de la fijación el pecho de mi madre la leche fría o caliente o un trozo de materia fecal la paranoia que se va a dar en el momento de la fase anal expulsiva concuerda en parte con el sentimiento que un paranoico adulto tiene que es que él es un genio y que el resto del mundo es una mierda es decir no tiene visión sobre sí mismo lo único que ve está fuera de él lo persigue y generalmente tiene un signo negativo dijimos cuando veíamos los sueños que sin deseo inconsciente era absolutamente imposible la formación del sueño pero también era absolutamente imposible sin el resto diurno es decir que yo podría tener armado un sueño en mi inconsciente o en mi mente pero que el sueño no aparecía en mi conciencia a menos que fuera disparado por un resto diurno este resto diurno es desplazado en la teoría de las neurosis por lo que Freud llama sucesos accidentales traumáticos un caso personal que yo atendí una melancolía que se desencadena frente a la pérdida del camafeo con una fotografía de la madre siete años después de la muerte de la madre es decir muere la madre hay negación del suceso pasan siete años él pierde la fotografía que llevaba colgada de su madre en el pecho y ahí hace la melancolía ahí se da cuenta por aprecú por recurrencia que su madre ha muerto y se desencadena en él la melancolía es decir si no hay arresto diurno traumático el sujeto no puede recuperar el suceso infantil que lo enferma en los sucesos infantiles Freud nos habla de algo que llama exactamente constitución sexual suceso prehistórico aquí nosotros podemos hablar ya lo dijimos del super yo como el super yo permitía la recuperación del yo prehistórico en tanto como las figuras primordiales el padre y la madre imponían a sus hijos la modalidad educativa de sus propios padres en el transcurso de las generaciones que eraban como de ley antiguos yoes que son recuperados por el super yo por lo tanto el super yo no solamente está formado por las palabras reales del padre y de la madre al niño sino que también está formado por yoes prehistóricos que permiten pensar dice Freud una herencia de la enfermedad mental una herencia tal que no se transmite ni por los genes ni por los cromosomas ni por la sangre ni por los nervios sino que se transmite por la constitución del aparato psíquico no es que pase por la sangre la úlcera pero puede haber una familia de ulcerosos no es que pase por la sangre la obesidad pero puede haber una familia de obesos no es que pase por la sangre pero puede haber enfermedad durante varias generaciones del colágeno y ni que hablar que puede haber varias generaciones de esquizofrénicos es decir uno rastrea una familia la del esquizofrénico actual y se va a encontrar si hace la prehistoria de esa familia en el árbol genealógico con familias anteriores que en la misma posición que el sujeto actual el hijo menor por ejemplo todos los hijos menores se enfermaron de la misma manera quiere decir que hay una herencia pero no es la herencia cromosómica es una herencia que no se regula por las leyes de Mendel que son las leyes que regulan el campo de la herencia biológica sino una herencia que se regula en todo caso por otras leyes que tendrán que ser producidas Elena esta constitución hereditaria vamos a llamarla pero psíquica más los sucesos infantiles traumáticos que habíamos dicho que podían ser reales o fantasmáticos hechos traumáticos además que tienen la condición de no ser traumáticos en el momento de su acontecimiento sino que se hacen traumáticos posteriormente por el mecanismo de aprecup por el mecanismo de recurrencia ambos herencia psíquica y trauma son factores concurrentes a la instalación de la enfermedad el niño no siente angustia cuando sale por el canal del parto el niño no siente decepción cuando la madre le deja de dar la teta sino que el niño en su crecimiento cuando reconoce que los niños nacen y que nacen por el canal del parto puede presentar síntomas de angustia cuando el niño se da cuenta de que los niños toman el pecho que por lo tanto a él en un momento se lo dieron y después se lo quitaron puede sentirse decepcionado porque la madre le quitó el pecho por eso también está equivocada Melanie Klein porque ella habla de hechos preedípicos y los hechos preedípicos suelen existen después de la producción del edipo que según como se produzca yo puedo decir que es lo que ocurrió en la etapa preedípica no que vengamos de la etapa preedípica y caemos en el edipo de ninguna manera se forja el edipo y desde su manera de forjarse puedo ahora leer lo que pasó cuando tuvo su etapa anal su etapa oral o su nacimiento ya que el inconsciente se constituye por recurrencia la enfermedad mental se constituye por recurrencia es decir constitución sexual sucesos infantiles disposición por fijación de la libido más suceso accidental enfermedad está claro que si la fijación es leve dice Freud ustedes se dan cuenta de que el trauma actual tiene que ser grande si la fijación es más grande porque las vicisitudes del niño en ese periodo de su vida fueron malas o inadecuadas de cualquier trauma accidental de la realidad puede producir enfermedad mental y aquí es donde Ferben dice que si usted no tiene un suceso infantil muy traumático yo lo pongo frente a un hecho actual muy traumático y usted desencadena la enfermedad es una cosa cuantitativa una cosa es que mi madre me haya tratado dulcemente y que yo igual me haya decepcionado y otra cosa es que el primer día que me tenía que dar la teta hizo una inflamación una infección y no me la pudo dar además porque tenía la infección se enojó conmigo y me dio un cachetazo al segundo día después le dijo a su marido no sé qué cosa y vino su marido y me dio una patada en el culo evidentemente esa fijación a la etapa oral será más fuerte que la fijación normal que voy a tener a la etapa oral porque mi mamá me dio la teta entonces si mi mamá solamente me dio el pecho y yo no sufrí nada más que porque me lo dejó de dar para darme la carne para alimentarme puedo cuando soy grande hacer una reflexión acerca de ello que me quitó la teta para hacerme crecer por lo tanto el trauma de la realidad actual tiene que ser mucho más grande para que yo enferme en cambio si las vicisitudes de esa fase primordial de la infancia son agresivas malignas si se descuida al niño y no se lo trata como se lo tiene que tratar desde la función madre que tiene que subvertir todas las necesidades evidentemente la situación traumática será mayor por lo tanto cualquier hecho de la realidad insignificante me pone neurótico eso se ve entre nosotros entre nuestros amigos como frente a las mismas situaciones hay amigos nuestros que lloran y hay otros que se ríen frente a la misma situación hay unos que se ponen muy nerviosos y hay otros a los que no les pasa nada vamos caminando de noche por la calle y hay uno de nosotros que mira siempre para atrás y hay otro que no mira nunca para atrás eso depende de aquella fijación esto es así y para enfermarse y para curarse hay casos de curaciones no psicoanálisis curaciones psicoanalíticas sobre todo en personas mayores con tratamiento de muy breve duración yo puedo referir un caso personal y otro caso que estudié en la escuela de Freud y Alexander el caso mío es el de una persona de 60 años y el otro es una persona de 64 años que uno en 10 sesiones y otro en 14 sesiones recuperaron construyeron la historia de deseos que producía el síntoma actual es decir lo que se vio en estos dos casos es que padecían los síntomas sin haber sufrido no se encontró en su historia ninguna especie de fracaso decepción o trauma y sin embargo estaban decepcionados tenían un sentimiento de culpa inconsciente resistencia del yo es decir que también para la curación la curación es más prolongada cuando el trauma es mayor cuando el suceso actual psíquico es más grande o cuando la predisposición a la neurosis o a la enfermedad sea mayor hay un problema de cantidad en el psicoanálisis es bastante difícil hacerle entender a la gente la diferencia entre la psicosis y la neurosis es un problema de cantidad no de cualidad no son mecanismos distintos son mecanismos más fuertes pero no distintos yo no la veo tengo una alucinación negativa pero ella me habla y yo le escucho le escucho otra cosa si yo voy al psiquiatre le digo que no la vi me interna alucinación negativa pero si le digo que no la escuché no me interna pero me tendría que internar porque también tienes una alucinación pervertida que es mucho peor que negativa porque la escuché y transformé lo que me dijo la otra versión tomando la línea de Farben y otras corrientes más modernas por ejemplo la escuela lacaniana dice como decía él que el proceso de alienación la psicosis es la invasión no ponerse fuera de sí como dicen muchas escuelas sino que la locura sería cuando la realidad entra en el mundo psíquico cuando la realidad psíquica deja de ser realidad psíquica para transformarse en realidad acontece entonces la psicosis cuando hay algo de afuera que se me mete dentro del mundo psíquico esa es la alienación y ahí comienza la psicosis cuando yo no puedo desligarme de lo real cuando no puedo acceder al proceso simbólico o cuando caigo del proceso simbólico a la realidad es decir si cuando yo era pequeño y me coordinaba con mi madre como un conjunto real en la realidad habíamos dicho que si mi madre no deseaba ninguna otra cosa que a mí yo quedaba fijado en el campo de lo real en ese campo de lo real donde se instala la futura psicosis además de que haya una fijación en la etapa oral tiene que haber una ausencia de tercero una ausencia de otro una ausencia de deseo de la madre este es el campo de la psicosis la perversión se instalaría cuando acontece la ley y el sujeto en vez de posicionarse en el lugar de la ley para ser neurótico se posiciona en una posición inversa la ley Freud esto ya lo había descubierto no es muy moderno este descubrimiento porque Freud decía que la perversión era el negativo de la neurosis la perversión es el sujeto posicionado en el falo imaginario el falo imaginario era el concepto imaginario que regulaba la relación entre la madre y el niño es decir que la perversión se da en el campo de lo imaginario sigue Clemence y por último la neurosis es el acatamiento de tal manera a la ley que me coloco en el lugar de la ley y mi intención no solamente es cumplirla sino hacerla cumplir a todos y eso es ser neurótico esto sería lo que la antigua teoría decía que la histeria era un proceso que está más cerca del símbolo que por lo tanto era una enfermedad más leve que la neurosis obsesiva o que la paranoia o la esquizofrenia en el sentido que se produce en el espacio simbólico si es un problema de cantidad el sujeto cualquier sujeto en cualquier posición edípica tiene la capacidad de pasar de una posición a otra sin siquiera notarlo nosotros los psicoanalistas acostumbrados a este proceso de transformación nunca hacemos el diagnóstico del paciente hasta muy avanzado el tratamiento porque estamos acostumbrados a encontrarnos con personalidades de fachadas es decir máscaras que el sujeto va utilizando en su relación con el otro y entonces estudiando el discurso del paciente el paciente un día es histérico porque todo lo bueno está fuera de él porque ese día se siente una porquería y entonces sus tendencias a seducir a lo que está fuera de él y a identificarse con cualquier cosa que encuentre en su camino porque lo feo ridículo y torpe es él ese día está histérico pero si al otro día viene acusando al psicoanalista de algo que el psicoanalista no cometió se puede decir que el paciente está revelando una posición de neurosis obsesiva en donde el paciente como super yo le critica al yo en este caso en este caso el psicoanalista por algo que el yo no cometió pero si otro día viene muy enamorado del psicoanalista y en la mitad de la hora dice que el psicoanalista es una mierda y él estaba tan enamorado que se quería parecer al psicoanalista en el comienzo de la sesión ese día podemos decir que el paciente está deprimido nuestro maestro Pichón Riviere decía cuando el paciente viene triste yo le pregunto quién lo persigue cuando el paciente viene perseguido yo le pregunto por qué está triste eso que parece un chiste es una posición magistral en tanto claramente se ve que si uno tiene que sufrir el dolor paranoico le conviene estar triste es decir en lugar de tener al objeto en lo que el objeto lo persigue pierde el objeto fantasea con haberlo perdido y lo tiene ahora como identificación pero cuando padece el doloroso sufrimiento de la tristeza por la pérdida de un objeto prefiere pensar que no ha perdido sino que alguien le ha hecho algo o alguien ha hecho algo en contra de él yo preferiría que ustedes no entendieran del todo porque si ustedes entienden del todo van a creer que puede llegar a existir una receta para enfrentarse con la clínica psiquiátrica o psicoanalítica y esto no es así el edipo es triangular el hombre tiene una bisexualidad congénita y además todo imaginario cada imaginario es diferente al resto de los imaginarios como si fuera poco que cada imaginario es diferente es diferente a cada imaginario la transmisión cronológica dentro de 50.000 años produciría un ser humano igual a otro imaginamos que tenemos entonces por delante 50.000 años más de existencia en la especie humana con imaginarios diferentes pero suponemos que a lo mejor cuando un hombre sea igual a otro hombre biológicamente podrá haber el mismo imaginario esta realidad de que el imaginario de las personas sea lo privado en última instancia hace de la enfermedad mental siempre una peculiaridad siempre una originalidad por eso resulta tan difícil comprender la pregunta acerca de qué conducta habrá de tomarse acerca de las enfermedades porque el psicoanalista no sabe qué contestar porque para poder contestar tendría que decirle al sujeto asocie libremente durante 6 o 7 meses y yo después le voy a decir más o menos qué posición edípica usted tiene primeramente porque me va a mentir porque el único que no miente es el psicótico el niño entra en el proceso simbólico cuando dice el gato hace guau guau cuando dice el gato hace miau todavía no entró en el proceso simbólico entra en el proceso simbólico cuando puede decir su primera mentira ¿comiste? sí y no comió se monta arriba de una escoba y dice que es un caballo si se monta arriba de una escoba y dice que es una escoba todavía no tiene proceso simbólico hay un momento en que el niño se monta arriba de la escoba y dice que es una escoba pero hay otro momento que se monta arriba de la escoba y dice que es un caballo Nada de alucinación, mentira, porque si uno le pregunta, ¿le diste de comer al caballo? Entonces él contesta, es una escoba Ustedes se dan cuenta hablando de las parejas y del proceso del enfermarse Que a veces la verdad, esa que las parejas modernas buscan en realidad es una vuelta al pasado A la relación con la madre, donde porque era la madre yo le podía decir toda la verdad Porque mi verdad, como carecía de deseo, era una verdad simple Mamá, tengo hambre, mamá, tengo frío, mamá, me muero Porque no puedo respirar, mamá apaga la luz que me daña los ojos Pero evidentemente una vez que desarrollan los deseos sexuales Yo no le puedo decir más la verdad a mi mamá Si le sigo diciendo la verdad a mi mamá, soy una especie de psicótico Aunque no esté internado en ningún manicomio Pero además, si no está mi mamá adelante y está el señor o la señorita Y yo sigo diciendo la verdad También estoy tan psicótico como si estuviera en el manicomio Es decir, la verdad no existe como tal Porque el hombre tiene una incapacidad por humano De reproducir con su palabra el hecho real acontecido Por más que yo crea estar diciéndole la verdad Estoy mintiéndole Por lo tanto no comprendo que en la relación con el otro Yo tengo que tener principio de realidad Que es lo que le hace mentir al niño Parece todo al revés en psicoanálisis Principio de realidad es lo que le hace mentir al niño Porque para poder mentir tiene que tener muy bien discriminada La diferencia entre un niño, un gato y un perro Cuando no puede mentir es porque necesita de lo real Para convalidar la diferencia Él necesita que el gato haga miau Y que el niño llore para diferenciarse de un gato Más adelante, en su crecimiento Cuando simbólicamente discrimina a un gato de un niño Entonces ahora puede decir el niño hace miau Y el gato llora El complejo de Eripo es un proceso que se desarrolla desde el nacimiento Porque desde el nacimiento el niño comienza con la coordinación Que va a culminar en la fase del espejo Con la formación de su cuerpo Y después sigue esa coordinación hasta la aparición del tercero Porque ponerlo a los dos años, a los cinco años, a los veinte años Es innecesario En tanto lo que se sabe es que son fases Esto evita pensar en qué edad ocurre Buenas noches Virginia Es la fase del espejo El niño a los siete meses tiene el sistema nervioso central Para reduplicarse Pero yo conozco gente que todavía no atravesó esa fase Se deberían haber cumplido a tal edad Si evidentemente el niño una vez que reconoce a la madre Y una vez que reconoce al padre Que lo capta por identificación Ya está en condiciones de tener Eripo Al año y medio En tanto en la época del control de esfínteres El niño puede pedirle a la madre o al padre Y lo discrimina En tanto a veces se orina a la noche por la madre Y otras veces por el padre Por eso el tratamiento de los niños con enuresis Debe ser un tratamiento de la pareja No de la madre o del padre Al niño no hay que hacerlo Ir al consultorio Porque de tres personas Dos de treinta años y una de dos años Es mejor poner el rótulo de enfermo mental A una de treinta que a una de dos años Según este modelo Los padres son responsables de las enfermedades del niño recién nacido Del niño de seis meses Y hasta casi dos años De cualquier enfermedad Aunque sea grave En mi trabajo hospitalario He visto la estenosis pilórica del recién nacido Que siempre es un hecho quirúrgico He visto reducirse la estenosis pilórica Hablando con la madre Y enseñándole a la madre A ponerse el niño en el pecho Las anginas por estreptococos Son las únicas que hay que medicar Ya que puede producir en el niño Una enfermedad grave Que se llama fiebre reumática Todas las otras anginas El niño las cura En los brazos de la madre Hablar del proceso de enfermarse en psicoanálisis Es cuestionar la medicina Porque vamos cayendo en enfermedades Que aparecen en la cultura médica Como provocadas por deficiencias orgánicas Hemos terminado la lectura de ese capítulo Para hoy Muy interesante Como hemos Si por hoy Como hemos podido ver Muy interesante Era el capítulo del libro Freud Y la canabla dos seis El capítulo correspondiente al proceso de enfermarse Uno El próximo lunes Estamos aquí en directo En las redes sociales con ustedes Para continuar la lectura De este libro Y nos toca el capítulo del proceso de enfermarse Dos Un libro de clínica psicoanalítica De Miguel Oscar Menaza Y bueno, si te ha gustado este vídeo Con tu comentario Dale a me gusta Y comparte Porque si somos más Podemos ser mejores Podemos Podemos ser mejores Así que a por ello Compartamos Muy bien Muchas gracias Elena Por ese espacio Y seguimos la semana que viene Con todos vosotros Claro que sí Un saludo Música 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 Gracias por ver el video.